Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz, aquí se marchitaron las rosas de tu palo, aquí ya no hay aroma, se lo llevo tu adiós. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante Chabuca limeña, con versos de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, Chabuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Por un caminito blanco te marchaste con tu voz, con tu flor de la canela para cantársela a Dios. Te quedaste en las guitarras, estás en cada canción. Y de tu gente peruana vives en el corazón. Te lo llevas de todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz, aquí se marchitaron las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma, se lo llevo tu adiós. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te diga, Chabuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Déjame que te cante, Chabuca limeña, con versos de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, Chabuca limeña, que se quedó llorando. La flor de la canela. La flor de la canela. Gracias por ver el video.